Dices que soy un enfermo que piensas dejarte, menuda solución, necesito ayuda, necesito amor, no necesito a ningún doctor, salgo en el plano a buscarte y me planto delante de tu portal. Y dices que no sales, que te encuentras mal, no entiendo cómo te puedo asustar, en que tras de mis orejas me gusta, dices que me tendría que afeitar, no me gasa que me corte la suya, sales corriendo si me pongo a huyar, a veces pienso que no me sabes tratar, no me sabes tratar. Sabes que van a ingresarme y no jueves su cedo, ¡qué detención! No he esperado a menos, no tienes corazón, ya no te acuerdas de lo que escribimos tú y yo, paso las horas pensando en lo nuestro y aún creo que hay solución. Déjame que te cuente, baja por favor, ya verás como todo va mejor. Dices que tengo los dientes muy largos, cuando te muerdo te pido perdón. Tu colección de balas de plata, ¿sabes qué? Me causa favor. Yo lo único que te pido es un poco de atención, un poco de atención. Pequezas de mis orejas, la cirugía será la solución, todos los días me corto la suya y los colmillos me los he limado hoy. Me he comprado un camión de cuchillas de aceitán, ya no me puedes dejar, no me puedes dejar, no me puedes dejar.